En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Deporte, Enseñanza y Educación Deportiva. Expone la Magíster Cecilia Rueger, Universidad de la República Uruguay. Primero que nada, agradecer a la organización por la invitación, por el trabajo llevado a cabo. También por la apertura a otros grupos de investigación en el comité académico. Da lindas señales institucionales. A los compañeros de mesa, algunos, para mí es una casa que visito con gusto La Plata, así que es un placer compartir la mesa y con los colegas extranjeros que leo y que en realidad es un honor estar por acá intercambiando. Y fundamentalmente a los que están tanto presentes como virtuales, asumir estos lugares es, para mí, todavía, a pesar de los años, algo complicado porque uno tiene un tiempo en el cual es más el trabajo de lo que uno no va a decir que lo que va a decir. Y en ese sentido se abren un montón de inexactitudes, de diferencias, algunas aparentes, otras reales, pero también de puntos de encuentro y ojalá esas dudas que quedan motiven el intercambio posterior. Así que te voy a dar la potestad, dijiste que no ibas a monopolizar, te voy a dar la potestad de que me cortes, me avises, etc. También, porque no hablé su obliga, me siento en el compromiso, tomo las palabras de la mesa inaugural con la fecha que hoy se cumple. Esa huelga general está enmarcada en un proceso dictatorial que no se pudo frenar y no es por reincidir, pero ayer fue un día, mientras yo intentaba ver cuántas diapositivas sacaba de todas las que había hecho y cómo recortaba el tiempo, los que me conocen saben que no es una fortaleza mía. Escuchaba desde el living el golpe de estado en Bolivia. Y me era difícil concentrarme, iba y venía, aparentemente detenido, pero cuando un país entra en esas lógicas, América Latina tiene que verlo. Y bueno, hoy hablamos de... Hoy hay una movilización y un paro por una huelga general y un país hermano está tratando de recuperarse de un estallido que hubo ayer. Así que unamos esos actos en la reflexión, aunque estemos acá reunidos. Bueno. Punto de partida. Porque acá en algún sentido es el hilo conductor que pretendo hacer o que por lo menos invitada traté de armar para este tiempo. Pero también punto de partida porque en el 93, viste que lo iba a decir, pero te juro que está escrito, entraba por concurso al instituto. En aquel momento se entraba por unidades curriculares, por cursos, a dictar Jambal. La profesora que me recibía, uno de los tantos concursos acá, porque no se compite solo en deporte, competimos mucho en la academia, y cada vez más. Quien me recibía, Adriana Suburú, había sido mi docente en la carrera unos años antes, excelente docente. Y yo hacía dos, tres años que había dejado la institución y volvía y me recibe diciéndome todo lo que te dije de cómo tenés que enseñar el deporte, olvídate. Había estado revisando la metodología de una guía progresiva de juegos predeportivos y estaba convencida que había que ir directamente a esa lógica que tiene el deporte de la que hablabas. O sea, a colocar en la situación propiamente táctica del deporte desde el primer momento. Traigo esta anécdota porque esa sensación de que todo lo que sé no me sirve para nada ha acompañado estos 30 años. Y creo que después me di cuenta que es una postura científica la que le daba a Adriana. La ciencia busca verdades, pero en realidad formula preguntas y el día que encuentre la última verdad se terminó la ciencia. Así que en este tiempo han sido muchas formas. En aquel momento la discusión era metodológica. No voy a entrar por una discusión metodológica que no es menor y que sigue siendo parte de este fenómeno del deporte y su enseñanza. Pero creo que el quiebre mayor, por lo menos uno toma una postura teórica cuando hace este tipo de presentaciones, y creo que el quiebre mayor ha sido epistemológico. Ha sido sobre qué entendemos por deporte. Y en ese sentido queda mucho, mucho por formular de pregunta, pero creo que ese ha sido un tema fundamental. Lo siguiente que yo pensaba en este punto de partida era el grupo de investigación que codirijo. Yo no investigo estrictamente deporte, y este es un evento que por su nombre hablaba de deporte, enseñanza y educación deportiva. No obstante, la mesa ha tocado sistemáticamente a la educación física. Yo partía de aclarar que iba a hablar de deporte y de enseñanza en el marco de lo que investigo, que es la educación física. Pero entiendo que tanto la enseñanza como la investigación del objeto deporte ocurren más allá de la educación física. Por eso me pareció importante explicitar que yo me iba a colocar en ese lugar. Cuando digo educación física no digo escuela, no digo por lo menos solamente disciplina escolar, sino un campo de conocimiento, un campo de investigación y un campo de intervención que trasciende la escuela, aunque eso se vincule muy directamente con mi grupo de investigación. Es un recorte del grupo de investigación, pero no una comprensión de que la única intervención en deporte o la única enseñanza en deporte, incluso me parece que ocurra en la escuela. Pero aparte estoy utilizando el concepto de escuela en el sentido que fue usado en la mesa como primaria y secundaria, preescolar, primaria, secundaria, incluso universidad como sistema educativo. Creo que en ese sentido, pensando desde la educación física, una disciplina que coincido con más o menos la fecha, un poco antes en Europa, pero que surge como una educación del cuerpo y en los últimos años hemos reivindicado una ocupación del tiempo libre en igualdad de condiciones con esa educación del cuerpo, eso hace a los problemas que caracterizan al campo, a definir la educación física e investigar sobre ella. Ese campo que surge, surge como un mandato, pero creo que tenemos una herencia importante en que este mandato de educación del cuerpo y de ocupación o educación del tiempo libre, colocó fuertemente, no solo en el nombre, a la educación en una clave de la educación física. Y durante mucho tiempo, esta definición de una pedagogía corporal ha dejado al deporte, al juego, a la gimnasia y a otras prácticas o manifestaciones culturales en el lugar de medios y no en el lugar de haceres corporales que investigamos y enseñamos. Entonces, en primer lugar, y quizás en una por lo menos aparente diferencia con quienes me precedieron, yo creo que el campo de la educación física necesita diferenciar educar de enseñar. En términos analíticos, en términos de investigación, en los términos que estamos hablando acá, no en cómo ocurre el fenómeno. Porque el profe de matemáticas también educa. Creo que lo necesita como campo. Y suelto la educación física, se los aseguro, porque traté de no quedarme en ese lugar, pero creo que necesita comprometerse con la enseñanza, tanto como se ha comprometido con la educación. Digo que lo necesita por muchas razones, pero básicamente desde el grupo de investigación lo entendemos en dos. Una tiene que ver con que la educación nos lleva y nos tiene que llevar a una dimensión del sujeto y a una dimensión de qué humanidad o qué nueva generación queremos. Tarea que nos compete y tarea que también nos tiene que competir, corresponder. A nivel institucional, en una escuela, en un liceo, en el propio ISEF, el proyecto educativo tiene que ser colectivo y la mirada tiene sus propios problemas, tanto de gobierno del otro, de adaptación a la sociedad en la que vive. Yo eduqué hijos y traté de que pudieran funcionar en el mundo al que pertenecemos. Y también, teleológicamente, ideales de educación. Y eso necesita otro tipo de proyecto. Necesito, pero por lo que ha sido la educación física, separar la educación con estos compromisos de la enseñanza. Entiendo la enseñanza como efecto de un campo de saber, entiendo que para enseñar matemáticas hay que hacer matemáticas, y entiendo que la institución educativa debe comprometerse con enseñar matemáticas. Debe asumir ese lugar. Entonces, bueno, quizás haya puntos de encuentro con cómo esto se resuelve, con la educación deportiva, pero el grupo de investigación ha trabajado en distanciar estas dos cosas, no porque no sean las dos importantes, sino porque el compromiso con la investigación y la enseñanza de aquella parte de la cultura, de esa herencia cultural, nos corresponde a nosotros. Y es necesario colocarla en ese lugar de protagonismo. En tercer lugar, creo que siempre es bueno recordar, y para eso Shebalar ha sido una gran ayuda, que el contenido no es el saber. De hecho, él no usaba la nomenclatura de contenido, sino de saber puesto a ser enseñado y saber enseñado. ¿Por qué? Porque creo que en este compromiso con la enseñanza, la relación con un saber sabio, imposible de ser acabado, siempre en búsqueda, es el cambio epistemológico que ha tenido la educación física. El necesitar para enseñar no solo cuestiones metodológicas, de planificación, un currículum que da contenidos, sino una dimensión de saber en investigación que hace posible la enseñanza. Entonces, bueno, me pareció importante aclarar esto. Y finalmente, que haya dicho que hay otros ámbitos donde se enseña el deporte, se interviene en el deporte, no quita que considera la escuela como una institución privilegiada de los Estados modernos. Tanto en la reproducción del orden establecido, en lo bueno y malo que todo educador sabe que tiene que reproducir, pero también como forma, como herencia de la escuela griega en su forma de hacer público el conocimiento. Vuelvo a decir, la mesa hablaba de enseñanza, creo que somos responsables, no el club, no otras instituciones, somos responsables de hacer público, de que acceda a todos este bien cultural, estos bienes culturales que son los deportes. Bueno, la opción por cómo considero en este quiebre epistemológico que respondió a la irrupción de las ciencias humanas y sociales, cómo entiendo el deporte y también otras prácticas corporales podría pensar en la gimnasia, el juego, la danza, las luchas. Y ahí están de alguna manera, son objetos históricos, culturales, no dependen de la voluntad de cada uno de nosotros cómo se construyen, y en tanto viene desde la cultura, requieren una mirada histórica, todo concepto de su historia, pero requieren también una mirada atenta de las transformaciones que se dan. Como los considero objetos culturales, no entiendo un deporte, quizás eso es una herencia mala de la lógica interna, pero hubo otras muy buenas, de parle, va. No entiendo un deporte que aparte hay violencia alrededor en la sociedad. Entiendo que los deportes se han construido como objetos históricos con diferentes particularidades de género, de raza. Recordemos que el fútbol no se podía jugar por negros, la anécdota verdadera o falsa de pintarse la cara de blanco para entrar a una cancha. Entonces, creo que son bienes culturales importantes. Creo que esto es de Fenster Seifer, un colega brasilero muy querido y muy bueno, que trae esta cuestión de se han transmitido, transformado, resignificado, son importantes como cultura. Bueno, esa foto que está ahí, perdón, la utilizamos en un taller de una de las materias que damos el grupo de investigación. Y lo primero que se les pide a los estudiantes es que digan qué son estas fotos. Ellos dicen fútbol viendo esto. Creo que el fútbol callejero no es una estrategia pedagógica, es parte del fútbol. Si yo tengo que transmitir un bien cultural, no voy a inventar una matemática. Creo que esta distinción entre educación y enseñanza me obliga a tematizar las múltiples dimensiones de este objeto. Y por supuesto, valen todas las estrategias para hacerlo. Lo que digo es que el objeto incluye un deporte de élite. Esta otra foto es más emblemática. Ahí dicen atletismo. No tengo la pista. Lo más parecido que tengo del atletismo es la ropa, la indumentaria. Tengo a Usain Bolt, pero no tengo una técnica. Usain Bolt no está haciendo una técnica del atletismo. Sin embargo, dicen atletismo. Entonces, creo que ahí tenemos un tema clave de quiebre epistemológico. Tengo que enseñar ese bien cultural en varias dimensiones. Ahí, en una cuestión analítica, trato de colocar los tres conjuntos con los que trabajamos. Una experiencia corporal, una codificación que uno hace un recorrido histórico, la encuentra como cierta estabilidad o núcleo duro que me permite hablar de una práctica sistematizada. Y discursos, representaciones que no están aparte funcionando en lo social. Están incluso entremezcladas con las técnicas. Están entremezcladas con las reglas. Hacen al objeto. A veces me encuentro con que cuando uno tiene que pensar la enseñanza, la enseñanza cada vez es más compleja. Porque no hemos soltado la técnica, la taitica y el reglamento. No hemos soltado la estrategia, las transformaciones que cada uno de estos elementos han tenido. Se nos ha complicado el objeto al transformarse en una manifestación cultural y en un bien que tenemos la obligación de conocer, investigar y transmitir. Por ejemplo, en los roles del deporte. Empezamos hace mucho tiempo colocando al juez, a los jugadores en handball. Y hoy ponemos a los contratistas, hacemos una cosa, una metodología que es de Leonor Kuntz, otro brasilero de la década del 94, uno de los precursores de cultura corporal de movimiento, una de las líneas de 222 millones de brasileros son, es enorme, cultura corporal de movimiento, y él plantea como una de las metodologías la escenificación. En eso de escenificar que ya no es estar practicando el deporte, colocamos al representante, al contratista y al dirigente deportivo. Porque este fenómeno tiene muchos más actores que los que pensamos cuando empezamos a enseñarlo desde ese lugar. ¿Cómo pensar contenidos? Como pensamos en handball, el lanzamiento con tiro con salto, o la táctica defensiva 6-0. ¿Cómo pensar los discursos? Bueno, se ha avanzado en eso, pero si el objeto cambió, los contenidos, no solo la discusión educativa, los contenidos han pasado a ser otros. En tanto efecto de saberes puestos a ser enseñados que tienen que ver con una investigación de ese objeto. Bueno, escuela. Por supuesto que el ingreso a escuela fue por aparatos ideológicos desde el Estado, al TUSER, función de la escuela reproductora o emancipadora. Pero hace algún tiempo, ahora unos 10 años, vino un poco menos, vino La Rosa a la Facultad de Humanidades invitado, Jorge La Rosa, español, y vino con este marco teórico sobre la escuela que traían unos filósofos belgas. La idea de forma escolar. Y creo que al grupo de investigación le vino muy bien por cómo prioriza la enseñanza de la mano de un saber que debe ser investigado. Y en ese sentido, coloca la escuela en esto de traer la escuela griega, como que suspende las relaciones de poder, tiene el cometido. Puede haber escuelas desescolarizadas, dicen ellos, pero el papel de la escuela es el de transformar en estudiantes a todos nosotros, a amantes y apasionados de la cultura que la humanidad ha construido y hacerla pública. Y en ese sentido, suspender las relaciones de poder que tienen esos saberes todos, la energía atómica tiene relaciones de poder, si no, no hubiera aparecido la bomba atómica. Y desarmarlas, diseccionarlas, profanarlas. Yo creo que todas las manifestaciones culturales, el deporte, pero el circo, el teatro, tienen discursos contradictorios. Ninguna es moralmente buena a priori, me encantó la presentación crítica del deporte educativo. Pero estos discursos, el del alto rendimiento, todos los que conforman el deporte deben ser presentados porque ese objeto es el objeto cultural que yo no inventé. Que tengo el compromiso de investigar y transmitir. Y tengo que enfrentar a las contradicciones de este discurso, suspender las relaciones de poder y profanarlo. En ese sentido, me parece que hace a la escuela en otro lugar. No sé cómo estoy de tiempo. Lo único que voy a hacer es... Totalmente, qué horrible. Qué horrible. No, pero lo digo en serio, qué horrible. Me encantaría haber aprendido en estos tiempos a usar menos palabras. Estoy convencida. Voy a leer, justamente por eso, la conclusión de una investigación. Desarrolló el grupo de investigación, no voy a dar datos de la investigación, fue financiada por CECIC, pero ahí está un poco el título. Y agradecer, por supuesto, a los profesores de liceo y de escuela que se prestaron a este estudio etnográfico, que fueron nombrados por el sistema educativo, no elegidos por nosotros. Así que se vieron un poco, podían decir que no, pero de alguna manera se vieron coaccionados a entrar en este proceso. Voy a comentar mínimamente las conclusiones. La irrupción de las ciencias sociales en la educación física puso en debate tanto los elementos epistémicos que caracterizaron su matriz fundacional como la tarea profesional. En este marco, la enseñanza supuso nuevos problemas a partir de la reconfiguración del saber puesto a circular en las clases. Si bien estas afectaciones atravesaron todos los contenidos curriculares, este trabajo se propuso focalizar la mirada en el deporte, entendiéndolo como la manifestación social, cultural y motriz de mayor difusión mundial. Desde este posicionamiento, la enseñanza del deporte implica no solo la incorporación de una experiencia corporal, sino la puesta en tensión de los discursos contradictorios que constituyen a cada deporte. Este trabajo ha tratado de analizar la enseñanza del deporte y la relación posible entre el saber-conocimiento implicado en los discursos docentes y en los saberes que fueron puestos a ser enseñados desde la noción de deporte como práctica corporal o manifestación cultural. En términos de enseñanza, la cuestión parece continuar arrojando una lectura centrada en la didáctica, la metodología, la planificación y la evaluación, sin alterar sustancialmente las condiciones del saber puesto en juego. Podríamos decir que por más que se defina el deporte como manifestación cultural, el saber puesto a ser enseñado se presenta con su estructura tradicional de técnica, táctica y reglamento. Y todo otro elemento no parece ser parte del saber-conocimiento, reducción de objeto, sino contextual. Producto de esta lógica, temas como la atención, juego, deporte, la forma en la que se aprecian los distintos espectáculos deportivos, creo que eso hace mucho tiempo que la educación artística lleva al teatro, habla de cómo se percibe en un museo. Nosotros no hemos entrado en esa tensión de juego y aparte la generalizamos. En esto de la sociedad es violenta, olvidamos que se mira muy distinto un partido de fútbol como espectador, como quien aprecia, no estoy diciendo que tires una garrafa por la tribuna para abajo, no, pero me refiero a cómo se percibe un espectáculo, se canta, se grita, y cómo se percibe como espectador, un espectáculo de tenis. Los deportes no son una generalidad con cosas que circulan, se construyeron históricamente con características distintas. En ese sentido llama la atención esta no excepción de una mirada del espectáculo deportivo. Cuando se va a mirar un partido, se va a mirar lo que pasa en la cancha, o se va al museo del fútbol, al museo, con el estadio cerrado y sin gente. Los actores, bueno, no parecen estar dentro de esta lógica, los actores involucrados, las formas de difusión y consumo, la pertenencia de clases, género y raza, entre otros tantos elementos que hacen a cada deporte, no forman parte de la enseñanza. Especialmente en secundaria el deporte continúa siendo en sí mismo productor de salud, de socialización o de autoestima, casi como una obviedad. El deporte y cada deporte no parecen tener ningún tipo de discusión, ni relación con la identidad cultural, social, de clase, de género, entre otras, aunque para recortar qué enseñar, se los nombre como tradicionales, populares o clásicos. O en las fundamentaciones curriculares se haga referencia a ciertos problemas de la sociedad actual. Sostenemos que si bien desde la legalización de la educación física escolar en 2007 en Uruguay, los niños y jóvenes uruguayos tienen como mínimo ocho años consecutivos de enseñanza del deporte, ahora más, porque empiezan preescolar, la cultura deportiva de los niños y jóvenes es reducida en cantidad y calidad. La preocupación porque son bienes culturales no podría reducirse a cuatro deportes colectivos y dos individuales. Esto se marca, y esto nos pareció muy bueno, en un enfoque claramente educativo. O sea, el objeto es el que no cambió. Cambió en la investigación, pero no en los contenidos. Pero el enfoque educativo ha cambiado mucho de hace 20 años. Esto se marca en un enfoque claramente educativo, producto de las transformaciones éticas y morales que han atravesado la educación y la educación física. La preocupación pedagógica vinculada a cuestiones de género y de dominio motor fue uno de los elementos más destacables en el discurso de los profesores. Pero son metodológicas las diferencias. Sus clases parecen reflejar la consolidación de un proceso de crítica a los modelos tradicionales de selección y discriminación que marcaron a la educación física de finales del siglo XX. Entendemos que asumir el carácter político de nuestro accionar educativo era y es fundamental. No obstante, su legitimidad o pertinencia como contenido escolar se resuelve de manera ideológica, a partir de tres postulados. El deporte como medio educativo, jugar el deporte y o crear un deporte propiamente escolar, entendido como un saber distinto y no como un elemento de la cultura que merece ser enseñado y profanado. Gracias. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza.